Es afecto, cariño, no pasa nada Que somos machos Un macho ¡Ah! ¡Ah! Empezamos en 3, 2, 1 y... ¡Emos lo mismo! ¡Muchito de mon! ¡Qué onda, carnales! A la hora el delfín ¡Y la delfina! Y hoy os traemos un nuevo videíto En este caso de humor Porque nos encanta el humor Y hoy estamos risueños Hemos grabado ya el de memes y tiktoks Misa sinfonía Estamos graciosetes Estamos graciosetes Y entonces tenemos huevos rancheritos ¡Ojo! ¿Te has acordado del título? Quería que mi hermana relacionase a huevos rancheros Ya reaccionarle huevos poetas La cena de navidad Que es buenísimo, espectacular De huevo cartoon Y ahora vamos a reaccionar a huevos rancheros Así que vamos para allá Uy, delfín digo Me ha dicho algo más Pero no ¡No! Ha sido contundente ¡Claro y conciso! Bueno, pues para que veas Si tiene 2 millones de visitas ¡Oh! Un vídeo random Donde los haya Y ya, ahora vas a entender No te voy a decir nada, ¿vale? Simplemente son dos huevos Que son amigos Y ahora tú lo vas a entender todo Vamos allá ¿Pero no tiene nada que ver con el que vi? O sea, o está dentro de la sala Es como Marvel Que es un universo En el que todos están en el mismo universo Vale Pero no... Vale, sí No has entendido Que no continúa con nada de lo que vi No, no, no Pero está dentro de lo mismo De lo mismo de esa Huevo hay Padre Dígame ¿Le puedo hablar al chile? ¿Ah? ¿Cómo no, compadre? Espérese, compadre ¿Pues qué trae? No, no, no Nada, compadre Nomás me acerqué tantito No fuera que nos vaya a escuchar Algún metiche, ¿verdad? Ah, no Pues siendo así Pues está bueno Pues dígame, pues Pues esto que le voy a decir Me cuesta trabajo Voy a tenerle confianza Pues de verdad que se lo agradezco mucho, compadre ¡De nada! Para eso somos compadres Para hablarnos con confianza Gracias, en serio ¡Pues sí, compadre! Gracias por el cariño, compadre ¿Eh? Por la amistad, compadre Gracias por... Por... Por estos brazotes tan fuertes y viriles, compadre Qué fuerte está usted, ¿eh? Sí, ¿verdad? No, pues es que he estado jalando últimamente muy duro, compadre Sí, me acuerdo, me acuerdo Me refiero a hacer ejercicio, compadre ¿Ah? No, pues yo... Yo también me refiero a eso, ¿verdad? A las pesas Bueno, pues Déjeme darle un trago a tequila Y usted también chúpele que para eso Somos machos ¡Sí, señor! ¿Cómo no? Somos machos y le chupamos rete duro Ahora sí, compadre Tengo algo harto importante que preguntarle Pregunte sin miedo, compadre ¡De macho a macho! De macho a macho, pues Pues usted sabe cómo me gusta Lencha No está tan ancha, compadre No sea alburero que me encarijo, compadre La lencha no lancha Ah, pues fue un chascarrillo, compadre Nomás para romper el hielo Y que, pues no sé Se le haga más fácil decir las cosas, ¿no? Pero no se enoje conmigo Que se me pone rojo ¿Y cómo quiere que me ponga, compadre? No, usted no Digo que se me pone rojo a mí De la calentura, compadre Óigame, compadre Pues eso está muy joto El cascarón, compadre Que se me pone rojo el cascarón de la calentura Por el coraje que me da hacerlo a usted enojar Por eso mejor le cuento chistes Ah, no Pues entonces, gracias Y, compadre Discúlpeme si no lo entendí Lo disculpo, pues, pero Pero con una condición Oh, ya me va a poner condiciones Si quiere que lo escuche, pues sí Está bueno, pues La que quiera, compadre Usted nomás diga rana Y yo brinco Y si digo chivito Se me pone ahí Bueno, ya estuvo bueno de joterías No, compadre Digo que si le digo chivo Se me pone ahí unos cuernos en la frente Bueno, ¿de qué rayos está hablando usted? ¿Cuál es la condición para que me escuche? Que me hable con la verdad Con la puritita verdad y no más Está bueno Yo quiero saber Este acento ¿De dónde es? Porque me encanta la forma en la que hablan Sí ¿Qué pasó, compadre? Ni puritita nada más La puritita nada más O sea, este acento Será de algún sitio en concreto Pero yo no tengo ni idea Y me encanta, ¿eh? Ojalá escuchar a alguien así Porque me encanta ese acento Bueno, has entendido un poco Por dónde van los tiros, ¿no? Sí Sí, explícate un poco A ver, yo estoy entendiendo Que aquel El de El de mi derecho Huevo 1 Huevo 1 No, el huevo más amarillo, ¿no? Por el superior Sí, ese torrote está albureando al otro ¿Sí? No, yo se lo he entendido Vale, sigamos, sigamos Dejemos que fluya Vale Se la voy a dejar ir derecha Ya se le ha tardado, compadre La verdad, compadre Le voy a dejar ir derecha La verdad A eso me refería Así que Soy todo allí después La verdad Es que creo que la lencha me engaña Pero con usted, compadre No, la chifle Que es cantada, compadre ¿De dónde saca semejante tontería? Pues es que El otro día, compadre Estábamos, pues Pues usted ya sabe Allí en lo oscurito En el momento bonito En el momento íntimo, pues Ay, ya se me antojó, compadre ¿Ya se le antojó qué? Trago Es que ya se me acabó el mío Ah, pues sí, va a ser otro, baboso Ah, pues sí, va a ser otro, baboso Ay, güey, chapegadón Bueno, ya sígale, compadre No me voy a dejar picado Pues resulta, mire, que La lencha se portó rarita Como muy jugosa Y ella no es así Seguramente aprendió con alguien más Y pues Pues yo no la dejo salir con nadie Ni que le hable a nadie Ni tiene amigos, ni nada El único huevo al que le habla Es a usted, compadre Yo sería incapaz de tocarla, compadre No me ofenda A ver Cuénteme, pues, qué liso Pues mire, fuera verdad Primero Me agarró la mano ¿Ah, sí? Ay, justito así, compadre Mira, hay una cosa que a lo mejor las mujeres no saben Bueno, la mayoría de gente Que nos está viendo es hombre Por las estadísticas, digo Pero las mujeres, para las pocas que hay Les voy a dar un dato Venga Y los hombres que lo confirmen O lo desmienten O lo desmientan Eh, los hombres podemos a lo mejor Yo que sé Darnos un abrazo Darnos incluso un beso en la mejilla Y no pasa nada Pero, por ejemplo El contacto de la mano Es decir O sea, darnos, por ejemplo La mano así no hay problema Evidentemente Todos nos hablamos así De machito Si yo la tengo apoyada aquí Imaginaos que hay una mesa invisible Y alguien como que un chico la roza O la polla sin querer irse toca así un poquito ¿La polla? La, la, la Tipo así sutilmente ¿Los hombres? Nos da mucha cosa O sea, no podemos Los hombres apartáis Sí, no podemos No podemos Porque yo no sé por qué Es una tontería de Es afecto, cariño No pasa nada Somos machos Un macho Un macho alza este Somos machos, compadre ¿Así? ¿Así? Ay, justito así, compadre ¿Y luego? Luego puso mi mano en su nalga ¿Cómo? Así Así mero, compadre Luego la apretó Así, compadre Ay, ¿cómo qué está haciendo, compadre? Como que estoy entendiendo lo que me dice, compadre Aguántese que no es macho No, sí, muy macho Muy, muy macho, compadre Bueno, ¿y luego qué le hizo? Pues luego la muy sinvergüenza Me besó el cascaroncito Así No, un poquito más despacio Ah, entonces así Ándele, compadre Así mero Así mero Y también se puso chinito, compadre Un poquito menos, pero sí Chinito, chinito, compadre ¿Y luego? No, compadre, pues es que La verdad ya no puedo seguir ¿Cómo, rechinacos? No Dígame en qué paró todo este arhuende Pues que me tira contra la paja ¿Y qué dijo? Dígame en qué paró todo este arhuende Pues que me tira contra la paja ¿No sabes qué es eso? ¿La paja, compadre? Pues sí, es que estábamos en el granero Ah, en el granero Y... Y vio bien a la lencha No Estaba rete oscurote Ah, bueno Y pues tuve una noche Pues a todo dar Me hizo cosas que no sabía Que se podían hacer Que antes no me hacía Por eso pienso que me engañó Con usted, compadre No, compadre No, compadre No es así ¿Era él? Sí Pues tengo algo que confesarle Yo también ¡Desembuche, compadre! Yo anoche fui al granero A dar una vuelta ¡No! Hermana, yo no me acordaba No Hombre, tú me estabas preguntando Porque querías que dijera eso, ¿no? Pero yo en principio Todavía no lo había notado No, yo lo que quería decirte O sea, lo que sí que se notaba Era como que entre los dos Había como un feeling Pero que lo juntaban De... Ay, pues sí, compadre ¡Ah, pero somos machos! No, yo notaba en el otro En el otro Sí, este se hacía más el duro Eh, sí Pero por ejemplo Cuando era el besito Si te fijas en la expresión que pone Y pone como ¡Ay, ay, ay! Sí, pero eso hacía después Ya de cuando me has preguntado Entonces yo notaba Como que el otro Estaba atrás albureándole Así como El ronroneo Que se dice aquí, ¿no? Así como el ronroneo ¿Ronroneo? ¿Ronroneo es uno de los gatos, no? ¡El roneo! Mi hermana A un chico Le ronroneo A ver Claro El roneo No el ronroneo El roneo ¡Ustras! Yo no me acordaba ¡Qué bueno! Aquí en España se llama el roneo Y lo que se ve entre ellos Es que hay mucho roneo Yo no me acordaba de ese final, ¿eh? Y mi hermana es tan inteligente Que lo ha adivinado Es que no puede ser Sí, lo ha adivinado Por lo que estaba contando De... Así Me lo hacía de esta forma Y el otro se lo hacía Y dice ¡Uy! Y digo, vale Digo, este fue al granero Y ¡pam! En la oscuridad Traca, traca En la oscuridad A veces hacemos cosas de más ¡En fin! ¿Es el azunita? Mira, yo sería este, básicamente Sí, yo también estaba fijando ese Digo, menudo tequila Se ha bebido ese Que se ha quedado ahí Todo seco ¡Desembuche, compadre! Yo anoche fui al granero A dar una vuelta ¡Ah! O sea que la perversa No era la lencha No, compadre La lencha es una santa Y solo tiene ojos pa' usted ¡Ay, compadre! No sabe qué alivio Y yo pensando Que usted le había enseñado Todas esas cochinadas No, compadre Los machos ya, ¿verdad? No hacemos esas cochinadotas Tan feas que le hicieron Pues eso sí Ya decía yo Que eso no es de machos Pues saluda entonces Por nuestra lealtad Y porque somos muy machos ¡Eso, compadre! ¡Salud! ¡Salud! ¡Salud, compadre! Bonito Brinda a usted, compadre ¡Eso! ¡Oye, compadre! ¡Déjame, compadre! ¡Es pura casualidad! ¡Hoy en la noche! ¿Vas a volver a granero? ¿Y sí? Yo creo que sí ¿Estás ahí? ¿Qué nos vemos? ¡Ay, no nos vemos, pues! ¡Ándale! 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 ¡Qué bueno, tú! Bueno, mira, ¿Qué piensas de los huevos rancheros? A mí se convirtieron en mis personajes favoritos, eh? Me hacen mucha gracia, la verdad Los veo como comparación, ¿vale? Como los Simpsons Unos dibujos para muy adultos Sí, obviamente Tienen un humor mucho más elevado y erótico, ¿no? Y me hacen gracia, la verdad Me gustan mucho Que existan esos huevos rancheros Que son muy divertidos ¿De esa forma hay un universo? Pues hay películas de los huevos cartoon Sí, lo leí Sí, sí Ya te lo dije Hay un Big Brother De todos los huevos juntos Que ese es muy bueno Yo lo reaccioné en completo El Big Brother Sería para uno o dos vídeos Nada, y si quieren más huevo cartoon Pues nada Denle like, compadre Dale un buen like Suscríbanse Sean machos o menos machos Pero suscríbanse Y no me gusta nada Dejen Dejen Ah, no Vuelna y ya lo he dicho Ya lo has dicho Iba a hacer una del delfín Esa que la repite 40 veces Como habrán comprobado en otros videitos Ahora sí que sí Hasta pronto Delfín extraño ¡Guau! Mira qué delfín más lindo Y dentro hay una delfina pequeñita No sé si se ve Madre mía La delfina está dentro del delfín No es mal que no está el delfín dentro del delfín Sí, porque sería un poco raro eso Pues sí, compadre